Todo lo que mis ojos ven Va a desaparecer No habrá nada Va a desaparecer A veces quiero adelantarme a ese momento Hoy aprendí a esperar Por mi impaciencia Puede desaparecer Un experimento ha desatado todo el mal Aquí en la tierra Y hoy digo con temor Quiero equivocarme Si es el hombre Quien no quiere ayudar Todo lo que mis ojos ven Va a desaparecer Va a desaparecer Un hombre soñó Casi perfecto Pero al mismo tiempo Jugó a ser Dios Y pudo crear No es pedir mucho que lo quieras comprender Solo queda por hacer Solo queda por hacer Solo queda por hacer Todo lo que mis ojos ven Un experimento ha desatado todo el mal Aquí en la tierra Aquí en la tierra Y hoy digo con temor Quiero equivocarme Si es el hombre Si es el hombre Quien no quiere ayudar Todo lo que mis ojos ven Va a desaparecer Va a desaparecer 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 Desaparecer